El repertorio musical de los temas que vamos a interpretar hoy en el festival del Parque. El repertorio bastante amplio de la música latinoamericana, inspirado en el folclore, pero también tiene alguna influencia en el ska, en la música balcánica. Un paisaje latinoamericano, muy entretenido, muy interesante, para todos los disfrutores. Un muy bonito repertorio. Un paisaje latinoamericano, muy interesante, para todos los disfrutores. Un paisaje latinoamericano, muy interesante, para todos los disfrutores. Un paisaje latinoamericano, muy interesante, para todos los disfrutores. ¡Suscríbete! 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 ¡Inconcenta!